El aplauso fuertemente para la reina de Saúl y el aplauso. El aplauso fuertemente para la reina de Saúl y el aplauso. El aplauso fuertemente para la reina de Saúl y el aplauso. El aplauso fuertemente para la reina de Saúl y el aplauso. El aplauso fuertemente para la reina de Saúl y el aplauso. El aplauso fuertemente para la reina de Saúl y el aplauso. El aplauso fuertemente para la reina de Saúl y el aplauso. El aplauso fuertemente para la reina de Saúl y el aplauso. El aplauso fuertemente para la reina de Saúl y el aplauso. El aplauso fuertemente para la reina de Saúl y el aplauso. La reina de Saúl y el aplauso. El aplauso fuertemente para la reina de Saúl y el aplauso. El aplauso fuertemente para la reina de Saúl y el aplauso. El aplauso fuertemente para la reina de Saúl y el aplauso. El aplauso fuertemente para la reina de Saúl y el aplauso. El aplauso fuertemente para la reina de Saúl y el aplauso. El aplauso fuertemente para la reina de Saúl y el aplauso.